Bueno, y a las 6 y 42 de la mañana, ayer muy tempranito había trascendido la muerte de Sofía Sarkani, la hija mayor del empresario de zapatos y carteras. Ella misma, Sofía, había estado involucrada en la empresa familiar y dada la edad de Sofía, que falleció a los 31 años, generó también, llamó mucho la atención su temprana muerte a causa de un cáncer de útero. Bueno, Silvana Rossi es investigadora principal del CONICET, socióloga, epidemióloga, especialista en prevención de justamente este tipo de cáncer. ¿Qué tal, Silvina? Perdón, buen día. ¿Qué tal, María? Buen día. Un gusto estar hablando con ustedes. Bueno, muchas gracias. A ver, lo que llamaba mucho la atención es, ¿no?, un cáncer de una chica tan joven. Sí, bueno, mira, una de las cosas es un cáncer que interpela justamente por la edad y las circunstancias de su fallecimiento. Sin embargo, si lo pensamos desde el punto de vista epidemiológico, la mayoría de las muertes por cáncer de cuello de útero ocurren entre los 30 y los 64 años, ¿no? Es justamente a partir de esa edad en donde empieza a subir la curva de la incidencia y la mortalidad por cáncer cérvico-uterino. Entonces, ella entra, es lamentable y nos interpela a todos, ¿no? Yo creo que la muerte de Sofía lo que ha hecho es interpelarnos porque ella fallece a una edad temprana, pero que sin embargo entra dentro del patrón epidemiológico de una enfermedad que sabemos que es prevenible, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay como una gran contradicción que nos interpela, ¿no es cierto? ¿Cómo es prevenible? El cáncer de cuello de útero es una enfermedad que es prevenible. En primer lugar, sabemos en el país existe la vacunación contra el BPH, ¿no? Que se aplica para los niños y niñas a los 11 años. Una de las cosas que tenemos que saber es que el cáncer de cuello de útero está producido por el virus del papiloma humano, ¿no? Que es un virus que se transmite sexualmente, pero que es un virus muy común. Nosotros siempre decimos el virus del BPH lo tenemos todo, ¿no? Se estima que el 80% de la población, tanto hombres como mujeres, en algún momento de la vida vamos a estar en contacto con el virus. En la mayoría de las personas el sistema inmunológico lo elimina de manera espontánea, pero en algunos casos ese rechazo inmunológico no se produce, el virus persiste y es esa persistencia lo que con el tiempo, ¿no? En general el promedio es 10, 15 años que tarda todo el proceso en terminar en un cáncer, aunque hay casos como evidentemente fue el caso de Sofía, en el que ese proceso, por circunstancias que tendrán que ver con particularidades de su historia clínica, ese proceso se acorta. Ahora, doctora, lo que pienso es esto, porque la vacuna contra el virus del papiloma, ¿no? Que es lo que causa este cáncer de útero en las mujeres, se incorporó al calendario recientemente, o sea, los que tenemos, no sé, más de, en mi caso seguro que no estaban en el vacunatorio, de hecho me tocó, mis hijas hoy son adolescentes y fue la primera camada que incorporó... Claro, en el año 2011 se incorpora la vacuna contra el BPH en la Argentina. Las que no estamos vacunadas, o sea, toda esa generación que ya está vacunada, supuestamente bajará la incidencia, supongo, las que no estamos vacunadas que somos todos aquellos de cierta edad. Sí, es muy buena la pregunta. Las estrategias son dos, la vacunación contra el BPH, ¿sí? Y lo que se llama el tamizaje, ¿no? Ese histórico papanicolao que Tita Merela decía, muchacha, acepte el papanicolao, y ahora contamos en nuestro país, en aproximadamente 11 jurisdicciones, también a partir del año 2012 se introduce el test de BPH, que es un test que es más potente, mejor para detectar la enfermedad que el papanicolao, y que lo que hace justamente es detectar si una mujer tiene infección con el virus del papiloma humano. Entonces la estrategia es una estrategia dual, porque también hay que saber que incluso en el caso de las chicas que fueron vacunadas, la vacuna protege principalmente contra dos tipos del BPH oncogénico. Uno habla del BPH, pero en realidad hay como 100 tipos de BPH, de los cuales aproximadamente 15 son de alto riesgo oncogénico. Y la vacuna previene infección por los dos más importantes, los que son el responsable del 70% de los tumores de cuello de útero. Pero como no previene el 100%, hay que continuar con los controles. El papanicolao, sí, o el test de BPH en aquellas jurisdicciones en donde hay disponibilidad de test de BPH. Silvana Rossi, sin viste, ahora principal del CONICET, estamos hablando del tema del cáncer de útero, del cual falleció Sofía Sarkania a los 31 años, y un poco cuál es la prevención de este tipo de cáncer en mujeres. De un lado la vacuna, del otro lado el papanicolao, que es rutina, pero yo nunca había escuchado dónde se indica el test de BPH. Para las mujeres tenemos incorporado quizás el control de la mamografía y a partir de cierta edad también, y del papanicolao en forma regular, anual. Es una vez por año el papanicolao y el BPH, ¿quién lo indica y cuándo? El test de BPH se introduce en el país en el año 2012 de manera escalonada en distintas jurisdicciones. En ese momento, en el sector público de 11 provincias, si una mujer va a hacerse el papanicolao, en realidad lo que le van a hacer es un test de BPH en vez del papanicolao, ¿sí? Y después hay algunos prestadores, por ejemplo en el caso del CEMIC, que proveen el test de BPH, o por lo menos lo hicieron en el marco de un proyecto que estaban llevando a cabo, si uno puede ir y hacerse el test de BPH. A nivel del Plan Nacional de Introducción del Test, es un test que se produce, se está introduciendo de manera escalonada, ¿sí? En 11 provincias, por ejemplo en Jujuy, Tucumán, Corrientes, Misiones, Catamarca, Salta, las mujeres tienen a su disposición el test de BPH. Silvina Arrosi, investigadora principal del CONICET, a partir de investigadora, además condujo el Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cérvico Uterino, que es de lo que estamos hablando. Gracias, Silvina. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, instar a las mujeres que vayan y que se hagan los controles. Sí, claro. Es la práctica fundamental. Muchas gracias, buen día. Buen día. Hasta luego. Chao, hasta luego. Diez minutos para las siete de la mañana, al 11-68-61-104-3. Buen día, María, equipo. D'accord. No.